Yo soy One Piece Dice y en el día de hoy os voy a mostrar varios ejemplos de Foreshadowing en la obra de One Piece. Si habéis visto en el título Foreshadowing y no sabéis lo que es, os voy a poner un poco en contexto. Como Foreshadowing se entiende a como ciertos detalles que parecen irrelevantes al principio, en realidad son importantes para las futuras tramas o arcos. En primer lugar, los tres tipos de Haki fueron revelados antes del Time Skip. Por ejemplo, el Haki del Rey fue nombrado y explicado más tarde en la serie en algún lugar de Marineford, pero en realidad ha sido presagiada en el primer capítulo, cuando Shanks usó este Haki para asustar al Rey Marino. Evidentemente en el primer capítulo no teníamos ni idea de lo que esto significaba. Un tiempo más tarde pudimos ver el primer destello del Haki de Observación y fue a través de Zoro en Arabasta, cuando se batió en duelo contra Mr. Uno. Antes de conocer esta técnica yo me pensaba que Zoro estaba meditando o algo así. No es broma. Y por último, en el regreso de Water 7, creo que pudimos ver el Haki de Armamento, cuando Garb golpeó a Luffy con sus dedos, pero Luffy gritó de dolor a pesar de ser inmune a los ataques físicos. La capacidad de Luffy de escucharlo todo. En el arco de la isla Geojin se reveló que Luffy podría escuchar los sonidos del mar, y más tarde en Zoo pudo escuchar a Zaneisha. Este comparte la misma habilidad como Monosuke, Roger y Oden. Pero si os digo que Oda ya nos mostró que Luffy podía entender a los animales, ¿cómo os quedáis? El primer encuentro con un animal es Shushu, el perro que defendió a su difunto dueño de la tienda durante la saga de los piratas Magi. Al principio no lo cuestioné porque quizá el instinto y la empatía de Luffy eran increíblemente fuertes, pero es que literalmente los entiende todo el tiempo. Cuando Chopper se unió a la tripulación se convirtió en el traductor de animales, así que nadie sospecha nada de que Luffy entiende a los animales. Sin embargo, hay escenas sutiles que muestran que Luffy entiende a estos, aunque Chopper esté presente. Por ejemplo, el camello de Arabasta y Karu. Ahora viene la muerte de Merry. El primer daño importante de este fue durante el arco de la Reverse Mountain, donde su cabeza fue cortada debido al impacto contra el Laboon. Y además, en este mismo arco, Luffy partió el mástil. Desde entonces el Merry ha sufrido varios daños, pero siempre fue reparado por Usopp. Sus daños se tomaban a la ligera porque solo es un barco, puede ser reparado. No hasta que en Skypiea Usopp vio a alguien reparándolo. Todo el mundo tenía curiosidad por saber quién era esa persona y no por el estado de Merry. Y sí, en Water 7 pasó lo inevitable, la muerte del Going Merry. Literalmente nadie esperaba llorar por un barco y simplemente se nos cayó la gota a todos. El mensaje de Roger en Skypiea. El foreshadowing no es sobre el mensaje escrito en el Ponyglyph de este arco, sino sobre el conocimiento de la escritura en un texto antiguo. Nico Robin lo cuestiona durante unos buenos segundos, pero luego procede a preguntarse de qué se trata el mensaje. Así que el hecho de que Roger pudiera escribir textos en los Ponyglyphs se nos olvidó. Especialmente porque luego se nos reveló el pasado de Robin. El hecho de que Robin sea la única persona que pueda descifrar los Ponyglyphs enterró este hecho. Pero en Thou se nos reveló que Roger tenía a Oden como uno de los miembros de su tripulación. Un Kousuki que podía escribir y hacer Ponyglyph. Así que en Skypiea se presigió que Roger también tenía a alguien que podía leer y escribir Ponyglyph. Además tenía un maldito Kousuki en su tripulación. Binsmog Sanji. En Arabasta se hacía llamar Señor Príncipe. Pero ¿quién podía adivinar que realmente lo es? Literalmente. Solo era un alias inventado que la hacía más guay, ¿no? Mirando hacia atrás solo le animaba y nada más. Ninguna sospecha. Pero luego apareció su primer cartel de recompensa tras los enfrentamientos de Indies Lobby. En el que no aparecía él, sino un dibujo que lo hacía irreconocible. Se convirtió en un gag infame en la serie. Pero ¿quién sabía que este gag era relevante para la trama posterior todo este tiempo? Duval de alguna forma le hizo un gran favor a Sanji. El último presagio fue su cartel de recompensa después de Drey Rosa. Donde solo se le buscaba vivo. Pero lo que la mayoría de nosotros pasó por alto fue el hecho de que Sanji no es del North Blue. En Java, Sanji dice casualmente que es del North Blue. E inmediatamente, el tema fue cambiado naturalmente por desviarnos de esa pequeña información. ¿Cómo puede alguien del North Blue estar en el East Blue? A no ser que haya montado en un barco de la marina o que tenga tecnología avanzada para cruzar el Calm Belt y la Red Mountain. Así que esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Hay muchos presagios, pero solo he numerado los más importantes. Además, todavía hay pequeños detalles que pueden ser posibles foreshadowings. Oda se ha tomado el tiempo de inculcar estos pequeños detalles que siempre han pasado por alto. Solo te darás cuenta si ahora vuelves a leer el manga de One Piece. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Hazme saber si te ha gustado dejando un buen like y un comentario. Y si tienes alguna propuesta sobre lo que te gustaría que interesásemos en el canal, no dudes en dejar tu propuesta en los comentarios. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.